La costanera Juan Pablo II es el lugar de presentación del programa número 1177 de Simplemente Corrientes, con un saludo especial para mi amiga Baby Llanos, que acaba de cumplir años. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección otoño-invierno de Etam, el arreglo de mi cabello es del staff del Centro Integral de Belleza María ID, el accesorio es de AVE y como siempre cuida mi salud visual, estilos óptica. En la primera nota compartimos actividades de alumnos de cuarto grado del Colegio Privado Mecenas. Hoy estamos viendo con los chicos un recorrido por la ciudad de Corrientes en el marco de lo que es el proyecto Conociendo a mi Ciudad. ¿Cuál es el saldo que ha dejado todo esto? Óptimas condiciones, la verdad que los chicos estuvieron muy emocionados al conocer detalles importantísimos de la fundación, del fundador, conocer lugares importantes también de la ciudad de Corrientes. ¿Cómo fueron eligiendo esos lugares? Y a medida que ellos fueron investigando, trayendo imágenes, queriendo conocer los lugares, que obviamente son propios y característicos de nuestra ciudad. ¿Quiere decir que la recorrida ya fue el corolario de una actividad que se inició en el aula? Exactamente. Sí, ellos estuvieron trabajando todo este tiempo en lo que es justamente también el proyecto de mi ciudad en el mes de Corrientes, con imágenes, con información, con investigaciones y bueno, y la salida fue para el cierre, digamos, de lo que es el proyecto. ¿Uno dice muchas gracias a quién? Y a todas las personas, en realidad a las familias más que nada que también acompañaron este proyecto, con las investigaciones, a nuestros directivos que también propiciaron esta salida para los chicos. ¿Próximas actividades para estos alumnos? Y seguir recorriendo, obviamente, nuestra provincia, conociendo todo lo que es corriente porque es inmensa y es maravillosa y tiene lugares espléndidos para conocer, así que siempre apoyando todas las inquietudes de los chicos. Para querer la provincia hay que conocerla. Exactamente, y eso es lo que los chicos demuestran el día a día. ¡Gracias!